hola chicas cómo están espero y todas se me encuentren muy bien aquí les traigo un relleno que les quise mostrar todo chicas pero la verdad aquí si se pueden dar cuenta tengo la cámara un poco retirada porque les estaba mostrando que esas uñas este tenía un mes un mes chicas un mes exacto y como pudieron ver el diseño casi venía intacto nada más una que otra uña si venía un poquito rasguñada pero de ahí venían muy bien aparte de eso casi no traía nada de levantamiento y aquí empecé a retirar todo el diseño empecé a retirar este la agua retirar no perdón a recortar un poquito las uñas porque me dijo que ya las sentía muy largas así que se las estoy recortando un poquito no es mucho lo que le estoy recortando pero si le estoy recortando y aquí me voy a la área de cutícula por si hay levantamiento pues me lo llevo con la con el barrilito ese barrilito es dos no mentira es 100 100 creo estos los estados últimamente los estoy usando chicas porque yo tenía esos barrilitos ahí guardados y ni me acordaba de ellos y ahora que anduve ahí limpiando ya saben organizando salieron y dije bueno pues los tengo que usar porque que les hago ni modo de tirarlos entonces lo estoy usando me sirven muy bien la verdad que me gusta mucho este como retiran el acrílico no más bien el diseño o sea ya si vas a hacer el retiro de acrílico completo yo creo que si necesitarías una una punta carbay o una 5 en 1 o una cerámica aquí ya no les mostré cómo preparar la uña y les mostré supuestamente yo les estaba mostrando cómo estaba aplicando el acrílico pero como pueden ver me salí muchísimo de enfoque se me olvidó que la cámara estaba muy este tenía demasiado zoom entonces como no alcancé a grabarlos y la verdad me salí muchísimo de enfoque preferí borrar todo y nada más este dejarles lo que más o menos se veía ahí ustedes vieron como yo puse mi primer pongo dos capas de primer pongo mi acrílico y listo de ahí empiezo a hacer el relleno con unas perlitas pequeñas y de aquí me vine directo a limar aquí sí como se vio más o menos como estaba limando esa uñita fue lo único que les dejé también porque como les digo me salí mucho de enfoque aquí estoy limando yo con mis limas que yo consigo en mis tiendas locales y yo limo de lateral a lateral y este después me subo a la superficie y listo hasta aquí ya va a ser todo aquí están viendo que ya esté estoy poniendo el efecto ahorita les voy a mostrar los tocops que usé la verdad el tocco de cupa no sé por qué pero no lo puedo hacer trabajar para poner los efectos así que aquí puse un tocco diferente ahorita se los voy a mostrar y con el de cupa pues ya cubrí el diseño ahí les dejo una fotito un vídeo pequeñito de cómo quedó el diseño cómo quedó todo la verdad que fue un un relleno y diseño sencillo y no quiso diseño nada más que hizo el efecto y eso fue todo como les digo está pequeño el vídeo miren ese fue el que usé ese es el que estoy usando precisamente para apagar el efecto porque el de cupa de plano no me funciona bueno hasta aquí va a ser todo ahorita les dejo el resultado espero les guste regalenme un like suscríbanse y nos vemos para la próxima gracias bye bye